Hola amigos de Mascota Moda, les presentamos el nuevo tronco o hueso súper resistente de Jigui. Va a ser un placer para su perro disfrutar de él, puede morderlo, le limpia los dientes, lo desestresa. Está hecho con fibras naturales de madera, por lo tanto es totalmente ecológico y tiene una deliciosa fragancia a pino natural. Mientras el perro se desestresa, está actuando de muchas maneras y de una forma totalmente segura y no tóxica. Va a hacer que el perro esté más tranquilo, que no haga daños en casa y ya está disponible en mascotamoda.com.